Y no pensaste en mí, que con mi pasión, que te me trajo bien en mis ojos. Y me hubo que conmigo, me ganaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo, que vengan tus sonrisas, me llenaste en un abismo. Ya bríname un poco. Y a mí me ha ido, me hablo de vivir el abismo. Y a pesar de que te descontra y grites en un abismo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!